Solo tu gracia me ha sostenido Me has transformado Hoy con tus manos Tu fidelidad me impulsa Señor A creer que es posible unir Dios Aun cuando no pueda seguir Tus palabras me llenan de fe Todo es posible Si a mi lado tú estás Todo dolor que has dicho Hoy mis ojos lo veré Hoy mis ojos lo veré Hoy mis ojos lo veré Hoy mis ojos lo veré